¡Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, nueva dosis de hippie de Battlefield! Uno, porque he descubierto otra cosa que sale en el trailer que ya vimos inicialmente pero no sabía que era y ya sí lo sé al 100% de seguridad. Si recordáis la imagen, os voy a poner la escena del trailer en lo que los soldados franceses son masacrados por ese supersoldado con armadura alemán. Uno de los soldados franceses lleva en la espalda lo que en un principio decía yo que eran 5 granadas, 5 granadas plateadas. Eso me tenía intrigado durante bastante tiempo hasta que he descubierto repasando muchos libros de historia en la wikipedia qué coño son esas granadas y en qué consisten. Pues bien, es muy sencillo, ese tipo de granadas como veis no se parecen a las granadas puré de patatas que llamaban en la época o los zipos que suelen llamarse también en aquella época, granadas de mano estándar, ni alemanes, ni franceses, ni aliadas, ni nada. Son granadas de gas, efectivamente, como lo veis, pero no de gas mostaza, ojo, sino son granadas de gas lacrimógeno. Efectivamente, en el año 1914, las tropas francesas fueron las primeras en utilizar armas químicas en el campo de batalla utilizando gases lacrimógenos para intentar incapacitar a los alemanes y asaltar a sus trincheras con mayor facilidad ya que esto se podía simplemente solucionar de una manera muy fácil. Se contrarrestaban sus efectos poniéndose un trapo húmedo en la cara. De hecho, es por eso los soldados franceses que salen en la imagen, si os fijáis, llevan un trapo con la cara tapada para evadir los efectos de dicho gas. Esto resultó siendo muy poco útil a larga distancia ya que este gas simplemente molestaba e irritaba un poco. Así que los alemanes contraatacaron y utilizaron gas con cloro. El gas con cloro llegaba a ser incluso letal en dosis altas, llegaron a morir aproximadamente unos 5.000 soldados en toda la guerra por este tipo de gas, pero también resultó un poco inefectivo, pero sí más irritante. Y los aliados acabaron contraatacando utilizando otro gas peor todavía, que era el fosgeno, que era el más letal de la guerra, a causa de este gas murieron el 85% de las tropas contaminadas por gas y lo acabaron eliminando. ¿Por qué? Porque este gas fosgeno era incoloro e indetectable e inoloro. Y aparte de ello, que no se veía, tardaba 24 horas en aparecer sus síntomas. Es decir, que un soldado podía seguir luchando en su trinchera y a las 24 horas acababa muerto en el suelo por culpa de este gas y lo eliminaron. Sin embargo, el primero, el gas de cloro, también era más cuantoso porque tenía un color verde espantoso que se veía mucho, con lo cual resultó poco inefectivo porque los soldados podían salir corriendo nada más verlo. Sin embargo, los alemanes acabaron desarrollando finalmente el gas que vemos en el juego, el mostaza. El mostaza mucho más violento, menos letal, pero irritante al instante. En cuanto te entrabas en contacto con la nube de humo, quemaduras en los ojos, en la piel, vías respiratorias y soldados incapacitados. A raíz de todos estos gases se desarrollaron esas máscaras que vemos en el juego, por lo cual, de momento confirmado que se haya visto en el tráiler, se van a poder utilizar en Battlefield 1 granadas de gas lacrimógeno, así que la máscara va a ser fundamental llevarla porque seguro que muchos lo van a utilizar, aunque donde está una granada quemada o que explote, pues bastante. El gas mostaza, en principio, lo hemos podido ver que va con obuses de artillería, que es lo que lo implementaron los alemanes dentro de obuses de artillería, con lo cual imaginamos que será un tipo de habilidad del comandante, y lo que no sabremos es si habrá algún otro tipo de granadas de gas para el resto de ejércitos, por ejemplo, que los británicos o los americanos lleven granadas de cloro, o que los alemanes pueden llegar a tener granadas de a mano de gas mostaza. En principio se sabe que el gas mostaza iba en dosis muy altas en obuses de artillería, pero eso sí, confirmado, las granadas que llevan los astros amigos franceses son granadas de gas lacrimógeno. Así que nada señores, si no queréis perderos nada de Battlefield 1, señores y señoras, ya sabéis, darle al like y suscribiros, que cuando vayamos descubriendo más detalles, que fijaos todo lo que va saliendo de un solo tráiler de apenas nada, pues ya sabéis, aquí lo tendréis todos los detalles que nos va a faltar a Jipe hasta que salga el juego. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!